Se viene, eh? 20 anillos tengo que agarrar Espera Calmate y bajate dos sonitos Rush Sonic Fugato No puede ser Muy buena gente Soy Tirano y se prendió la huega Porque se murió Sonic Este juego se llama El Asesinato de Sonic No se, salió de la nada No estaba ni enterado de que iba a salir este juego Es como una novela visual Así que vamos a ver de que va, no? Está en inglés Es lo único que voy a tener que ir leyendo todo Pero... No pasa nada Bueno, acá dice Lo hicimos 15 minutos adelante del cronograma Muy, muy bien para mi primer día de trabajo, no? Casi olvido Colocar mi nombre Sé que tiene que ponérselo en alguna tarjetita o algo Voy a poner mi nombre acá Hola Hello My name is... Tirano Tirano, did spell right? Si, lo dijiste muy bien Si, lo dijiste muy bien Vagón restaurante Vagón restaurante Estoy nervioso ¿Es este el primer día de nervio laboral? Trabajar en el vagón del restaurante no debe ser tan malo Vamos Tirano Pum En la boquita Tirano ¿Te golpeaste a ti mismo? Si, lo siento capitán Digo conductor Señor conductor ¿Cómo estás yendo la mañana? Oh, oh, oh Bastante bien Aunque me siento un poco... Agridulce Eh... ¿Está todo bien? Eh... Bueno, para ser honestos No realmente Hoy es mi último día como conductor Me estoy retirando después de... 32 hermosos años Tiempo para mí Y el Myrash Express Para decirle adiós Oh, felicitaciones en el retiro, señor Gracias Mi esposa está... Emocionada sobre ello Ella realmente ha agarrado unos tickets de avión para... Spakonia Bueno, dice básicamente que está... Muy emocionado por usar el hotel De allá Y bueno, yo le digo... Puedo ver que su esposa está... Porque su esposa está muy emocionada, ¿no? Suficiente de mis... Eh... De mis cosas Hoy es tu primer día de trabajo Aquí está el menú de hoy Tenemos el menú agregado acá Agregado al inventario Puedo abrir el inventario en cualquier momento Para ver los ítems que me daban dando Ahora, a ver... The Myrash Express Dining Menú Bueno, tenemos... Hoy tenemos... Un perrito caliente Eh... Un ramen instantáneo Y... Pollo... A la que te cuento, ¿no? ¿Por qué te ves tan nervioso? Todo lo que tenemos en el tren es un microondas Y si... Cocinar, ¿no? ¡Oh! Me cae bien el conductor Bueno, entonces dice que está todo... En orden, ¿no? Eh... ¿Cuál de estos prefieres... Eh... Servir hoy... El... En el vagón de restaurante, ¿no? Vamos a darle con el... Pollo del que te cuento, ¿no? Claro, por nosotros no estaban ahí Me estaba preguntando cuál de esos estaba en el menú Este es un tren inteligente de alta velocidad de última generación Con los últimos dispositivos Hemos tenido muchísimas aventuras juntos No es fácil dejarlo Después de 32 años debe ser bastante... Difícil, ¿no? O sea... Nostálgico, creo que es Wishful Este tren está... Eh... Usado exclusivamente para eventos No es un... No es un tren de pasajeros Recuerdo eso de la entrevista ¿Cuál es el evento de hoy? A Murder Mystery Party O sea, una... Eh... Una fiesta de... De un asesinato misterioso Nada mejor que unas buenas emociones Para terminar mi... Mi aventura como... Como conductor, ¿no? Los visitantes van a venir aquí Eh... A la sala de... De restaurante Como una base de operaciones, por así decirlo, ¿no? Eh... Voy a estar contigo... Recibiendo los tickets Pero después de eso Tú vas a tener que manejarte por tu cuenta Entonces voy a necesitar que... Que hagas... Eh... Todo lo que esté en... Tu poder Para que nuestros... Invitados Que pagan Estén bien atendidos ¿Entendió? Lo haré... Que esté orgulloso, señor Orgulloso... Este hombre viejo Perdón si aún las traducciones veo raras, pero bueno Las... Puertas del Mirage Express Estarán abiertas Todos a bordo Y ahí vienen nuestras estrellas Amy Tails Wow, este tren es increíble Qué fascinante tecnología Vector Tienes razón, Tails Puedo acostumbrarme A quedarme en un tren como este ¿Y qué esperaban? Ustedes saben que siempre hago lo mejor para... Mi fiesta de cumpleaños Básicamente, ¿no? Dices... Uh, Rush La... La que te cuento Chu Eh... Este tren es elegante Como tú lo eres, Amy No puedo prometerte que no voy a tomar nada De aquí O sea, ya empezaba a robar la chona Knuckles Con el sombrerito de Dross Eh... Cálmense Bueno, no, cálmate Bajate dos tonitos, Rush Eh... ¿No acabo de... De agarrarte robando algo en la tienda de regalos? De la estación? Fue solamente una... Una birome, ¿no? Oula Eh... ¿Quién va a extrañar una pequeña birome? ¿Qué clase de personaje me acabo de... De topar? Conductor Contrólate, tía ¿No? Estás sudando en el uniforme Sonic Qué grande Sonic A ver... Sonic Hey, amigo ¿Puedo tomar uno de esos perritos calientes? Bueno, a Sonic ya sabemos que le encantan Eh... Oh, por supuesto, señor ¿Ay? ¿Sos un pirata? Oh, no, eh... Estoy nervioso No, no... No te fijes en eso Sonic Espera a todos se anuncien los roles para agarrar la comida Ah, lo siento, chica de cumpleaños Voy a estar tomando los boletos de todos, por favor Cuando estén listos Deberías unirte a mí, tira No, ¿no es así? Eh... Bueno, me dice que tengo que cliquear a cada uno para agarrar los tickets Sencillito, ¿no? Ok, lo tengo, wey, son un millón Puedo interactuar con otras cosas también por lo que veo ¿Y esto qué es, ah? Ah, mirá Bueno, vamos a ir con el grupito de las waifu primero acá, a ver... Rush ¿Qué puedo hacer por ustedes? Good morning, señora Eh... ¿Puede darme el ticket? Bueno, nos lo dio Y nos está diciendo que cualquier cosa que necesitemos, no diga, ¿no? Wow, ella es tan educada Bueno, ya le está robando 20 dólares, ¿no? Devolveselo, porque si no se va a armar quilombo Ah, ¿esto era tuyo? Bueno, ya se la volvo No soy el mejor, eh... ¿Puede darme su ticket, por favor? Muchas gracias Blaze se llama, ¿no? La verdad ni la conocía Una princesa como yo siempre debe ser puntual, dice ¿Princesa? ¿Ella es una princesa? ¿Nos está visitando a algún lado, dice? Si no te importa que pregunte Una dimensión distinta ¿Una qué? Estoy aquí solo por el cumpleaños de Amy Después le volveré a mi dimensión Me gusta mucho más la torta de esta dimensión que la de la mía Así que debo admitir que estoy emocionada ¡Oh! No me digas, bueno, espero que disfrute su estadía aquí, princesa Debo inclinarme Ante usted, princesa ¿Qué estás haciendo? Por favor, levántate Quedé como un idiota, eh Está Shadow por ahí atrás ¿Vamos a dejar a la cumpleaños para el final? No, vamos a hablarla ahora ¿Puede darme su ticket, señorita cumpleañera? Ah, claro que sí, tome Piki Muchas gracias señorita Y gracias por elegir a nuestro buen tren Para su festivo cumpleaños Bueno, el descuento por cumpleaños la verdad que ayudó ¿A quién no le gusta una buena negociación? ¿Y un asesinato misterioso en el tren suena algo emocionante? ¿A quién no le gusta pasar por buenas emociones? Así es Así es, soy una chica que le encanta Eh, las buenas historias de criminales, ¿no? Podés decirlo Eh, quizás deberíamos dejarla para que se divierta Ah, le están dando como una llave maestra a ella, ¿no? Oh, qué divertido, gracias Claro, esto desbloquea cualquier puerta del tren Feliz cumpleaños La llave de cumpleaños tiene la llave de cumpleaños Es una tradición Bueno, lo va a usar Mucho, así que Le viene bien Shadow, a ver Aquí Pum Pocas palabras, me representa Perfecto, todo está en orden Parece que está preocupado por algo, dice ¿Podemos ayudarte? ¿En algo, Shadow? Vende bolsas de regalo aquí ¿Cómo es eso de vende bolsas de regalo? Eh, no, lamentablemente Pero tenemos Bolsas de plástico en La parte de atrás Puedo traerte algunas, si quieres Bueno, parece ser muy frío, Shadow No entendí lo de las bolsas, ¿no? O sea, qué carajo Tiano, estás temblando ¿Quieres que te traiga un abrigo? Ah, no, no, estoy bien Esto lo voy a dejar... Ah, vamos a buscar acá, a ver ¿Qué es esto? Mmm, yummy Tirando eso es para los invitados Ya me quería morfar todo, Javi Bueno, el conductor le está diciendo al tren Que se asegure De que tirando solamente O sea, yo solamente pueda agarrar Uno de esos pastelitos Si alguien lo pide La mano se queda ahí La mano se queda ahí ¿Qué pasó? Ah, pensé que se había bugueado Se quedó ahí, re quieto Acaba de asentir la mano El tren, el conductor, quiere que tenga todo el plato Jaja, buen intento, chico O sea, como que quise agarrarme Quería ver a ver si funcionaba, ¿no? La inteligencia del tren El tren ya hemos trabajado juntos por mucho tiempo El tren ya hemos trabajado juntos por mucho tiempo Tú deberás trabajar para que el tren haga lo que tú quieras Ah, qué lástima, esas cosas parecían muy ricas Vector Vector, a ver Hola mi amigo, ¿puede darme su ticket? Oh, sí, claro Cómo no Como soy todo un caballero Voy a mostrarle mi ticket Parece como si estuviese evadiendo el contacto visual Está algo mal, señor Creo que había olvidado mi ticket Voy a hablar un poco más alto, no se lo escuchó Olvidé mi ticket No sé dónde está Ah, no te preocupes Voy a mirar alrededor A ver si consigo El boleto por ahí, ¿no? Ah, muchas gracias Tendremos que mantener los ojos bien abiertos Para encontrar su boleto Bueno, este ya nos está cagando Esta nos quería robar Cuidado, eh Acá hay dos sospechosos ¿Podría, por favor, mostrarnos su ticket? Oh, claro Peggy Excelente, muchas gracias Espero que disfrute de su estadía aquí Absolutamente Lo aprecio Parece como que está muy calmado Algo en su presencia Como que Parece ser una persona fácil de tratar, ¿no? El espío este ¿Tú me consideras calmado? Ah, me está mirando a mí Estudié ninjutsu Y creo que Puedo comunicarme a través del subconsciente Wow, ¿Ninjutsu? Eso suena como que es algo muy difícil de entrenar, ¿no? ¿Puedes tremor las paredes? ¿Qué clase de pregunta es esa? Puedo hacerlo, sí El conductor parece bastante presumido de su pregunta Bueno, ya sea el canchero Bien, bueno, ahora nos queda el trío de oro acá, ¿no? Vamos a empezar por Knuckles y vamos a terminar con Sonny Bueno, ¿me podés dar tu ticket, por favor? Está hecho mierda Creo que es un ticket Pero no quiero tener ningún problema con Knuckles Así que vamos a hacer todo bien Muchas gracias El conductor parece que no tiene ningún problema No argumenta nada Muy bien, Knuckles Vamos a ir con nuestro pequeño Tails Acá hay un... Ah, mirá, acá hay un boleto Este debe ser el de Vector Ahora lo agarramos Eh, ¿puedo tener tu ticket, por favor, jovencito? Claro, aquí tiene señor Muchas gracias ¿Puedo ofrecerte algún... Aperitivo, snack, por ahí? Unas papitas, algo No, gracias Cuando viajo siempre llevo mi paquetito de gelatina brillante, ¿no? Una gelatina brillante que podría Hacerle... Derretir el corazón a cualquiera Ah, no... De ninguna manera Yo también tengo mi propio paquete de gelatina Es mi primer día y estoy un poco nervioso No estés nervioso Lo estoy haciendo genial Somos amigos de gelatina No sé si se refiere a las gomitas Con lo de la gelatina Pero bueno Ah, absolutamente Si necesitas algo, solamente dímelo No, por favor Menos mal, alguien normal en este tren Bueno, vamos a devolverle esto y después lo vemos con Sonic, ¿no? Hay algo en el coso de las servilletas Acá está el boleto Había dicho alguien que perdió sobre todo, sí, el Vector Ahí se lo va a devolver And let me sure Déjame estar seguro Que nadie use el boleto como una servilleta Claro, ahí lo agregamos al inventario Y ahora tenemos que volver con este Fine, sí, lo encontramos Tenemos lo que necesitas Tiranos, por favor Puedes mostrar a nuestro amigo Donde... Digo, qué es lo que hemos encontrado Sí, toma Ah, mi ticket Muchas gracias A ustedes dos Estaba realmente preocupado de que me sacaran de aquí Y perderme el misterioso asesinato Bueno, el conductor se está mofando a nosotros porque dice No tendríamos como la fuerza para tirarlo, ¿no? No me iría sin una pelea antes Se ríe todo Espera, ¿quién me hizo... Un experto de microondas y guardia de seguridad? Muchas gracias por su asistencia, me dice, ¿no? De nada Eh, avísenos si necesita algo más Bueno, y ahora nos vamos con... Sonic Ticket, por favor Bueno, el ticket Muchas gracias La verdad que estoy muy contento de tener a alguien tan renombrado como usted a Volvo ¿Eh? No te preocupes por ello, solamente estoy ayudando Cuando Eggman se hizo cargo, realmente temí lo peor Pero mis hijos juraron que eventualmente te involucrarías Y tú lo hiciste No puedo ofrecer mucho Más que... Mi sincera gratitud Bueno, estoy muy orgulloso De que tú y tu familia estén a salvo Espera un segundo, ¿él es Sonic el erizo? Creo que es obvio que sí Sí Te prometo una excelente estadía en el tren Sonic La pasaremos genial Sí, diviértete Lo haré Muchas gracias Muy bien todos, es tiempo de leer nuestros roles para el asesinato misterioso O sea, es todo un accidente al final O sea, no es que Sonic se muere O por... eso parece por ahora Y este es mi momento para irme Voy a preparar la parte del conductor, ¿no? Dice, para ir saliendo, calculo En el viaje ¿Recuerdas nuestra promesa, verdad? ¡Oh, sí! Sí Harás todo lo que esté en tu poder Para que nuestros invitados Estén a salvo Y disfruten de nuestro... Expreso... Polar Digo, The Magrish Express Absolutamente ¿Puedes contar conmigo? Para ser honesto, este grupo se ve muy capaz ¿Y el tren? Así está tirando en todo lo que necesite ayuda Puedes hacerlo, ¿no? Eso es todo lo que necesite voy a ir Tienes mi confianza Nada más reconfortante que un conductor y su tren Excelente Estaré fuera Voy a tomar un descansito Y me voy a ir Por favor, que tengan un tiempo fenomenal Y no se preocupen por ensuciar el lugar El tren está capacitado, ¿no? Para ese tipo de cosas Así que... Puede con todo Para todo lo demás Por favor, hablen con Tirano Él... Los va a ayudar en todo ¡Suena genial! Absolutamente Lo haré ¡Adiós! ¡Me gusta ese chico! Bueno, ese chico es un tipo ya grande, ¿no? Pero bueno... Muchas gracias a todos por seguir La guía de los trajes que les pedí Se ven todos geniales Claro, por eso están vestidos así Estoy segura de que Leyeron... Sus... Digamos... Historias, ¿no? Del lore de cada uno El personaje que van a hacer Lore Cards Eso... Se ve como... Muy detallista Muy motivador, ¿no? Supongo que tiene sentido Que las cartas estas del lore de cada uno No se lean Eh... Como... En voz alta Si no la gente se enteraría De las intenciones del asesino Claro Porque si te toca ser el asesino Vos cagaste Bueno, ahora vamos a ir A lo que nos compete Por lo que decirlo Eh... Para el juego del misterio del asesinato Uno de ustedes será asesinado Y el resto serán los sospechosos Todos tienen un rol asignado En los personajes que están actuando La participación Es requerida Claro La chica del cumpleaños hace las reglas Sonic, tú eres El capitán Vas a tener que estar En la habitación Del conductor, ¿no? Naturalmente Eso es lo que un capitán hace, ¿no? Tails, tú eres el detective Por eso tenía esta pinta Tú vas a estar Acá, ¿no? En la sala del restaurante Indudablemente Knuckles, tú eres el sheriff Ah, por eso tenía esto Vas a estar en el salón, le dice Entendido Rush, tú eres una tipa de negocios Y Blaze, tú eres una... No sé Una titán de las industrias, ¿no? Ustedes van a estar en el casino Porque son tipas ronguitas, digamos El rol que hacen ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Suena divertido Vector Vector, tú eres el carnicero Y Espio Es un poeta Los dos van a estar en la librería ¿Qué ha sido un carnicero en una librería? No tengo ni idea ¿Oíste eso, Espio? Vamos a estar juntos Haciendo qué? ¿Leyendo? Podríamos... O podríamos hacer una torre de libros O algo O podríamos hacer una torre de libros Joe es el cerrajero Hmm Y por último Joe, la reportera Va a estar en todos lados ella, digamos, ¿no? ¿Entendieron todo? ¡Sí señora! Bueno, estuve escuchando todo Espero que estés bien Muy bien, espero que todos entiendan Los roles que tienen que seguir Ah, eso me recuerda Un mapa, mirá Tengo un mapa con todos ustedes Todos están marcados en el lugar correspondiente ¡Qué conveniente! Las reglas del juego son La siguiente Hay un asesino Entre nosotros El asesino puede matar A un participante como él quiera Pero tiene que estar físicamente presente En el lugar de la víctima Para que eso cuente Todo el mundo tiene que recolectar evidencia Alrededor del tren Y usarla como interrogatorio A los demás pasajeros Para averiguar quién lo hizo El asesino va a mentir Para no ser acusado Así que hay que Averiguar todo lo que se pueda Encuentren pistas E interroguen Pondré un temporizador Pondré un temporizador Para que el asesino Puede hacer lo que quiera En ese tiempo, ¿no? Una hora, dice ¿Están todos listos? Suena... Bastante emocionante Todos están emocionados Todos A sus puestos Ah, esto es tan emocionante El misterio está entre nuestras narices Lo sé Lo sé... Es bastante... Aterrador No, te voy a admitir Estoy muy nervioso también ¿Ustedes no deberían estar por ahí Mezclándose con los otros? Bueno, realmente El detective y la reportera No pueden ser asesinados Bueno, realmente Así que... Estamos aquí Por una hora Y bueno, van a estar mirando el lugar, ¿no? Tranquilos De chill De esta manera Siempre habrá una Una... Fiesta neutral, ¿no? Tiene sentido para mí Parece como si Amy estuviese más Emocionada de descifrar El misterio Me pregunto ¿Qué están haciendo los demás? O probablemente Inspeccionando sus lugares Y hablando Entre ellos, ¿no? Todos tienen sus roles Así que deben estar explorando Sus personajes ¿Sabes cuáles son las motivaciones De cada personaje, Amy? No, las tarjetas Del Lore Son confidenciales Nadie lo sabe Excepto la persona Que los recibió Bueno, Tails nos dice Que su historia Era que Su mejor amigo Que era este pajarito Que es el típico que sale De las máquinas de Eggman Siempre en los jueguitos Se unió al Dr. Eggman Entonces siempre está Como buscando justicia En el mundo, ¿no? Por eso es detective Bueno, la historia de Amy Es... Sencillita Es una persona Que... Si quiso ser periodista No tiene mucho más Eso suena divertido Digo yo Me gustaría no estar Atascado siempre En... En el lugar donde voy a estar Con el microondas, ¿no? O sea ¿Y eso? Ojo que se vuelve turbio El tren empezó a moverse Demasiado rápido Agárrense de algo ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Me estoy deslizando! ¡Ah! ¡Aguanten! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡No! ¡Pum! Se hizo todo mierda ¿Qué pasó? Ojo que igual Al final termina siendo real esto ¿Están los dos bien? ¡Si! Parece como que el tren Se detuvo considerablemente ¿Están todos bien? ¡Si! ¡Mi cabeza está dando vueltas! ¡Pero estoy bien! Parece como que terminamos en el... En el closet Un armario de... De la sala esta del restaurante, ¿no? Este tren puede alcanzar velocidades increíbles Digamos que vale la pena... Pagar... Por una... Buena experiencia, ¿no? Eso es seguro Me estoy preguntando si esto es realmente intencional Porque como es mi primer día No estoy muy seguro No me dijeron esto en la entrevista Vamos a chequear dónde están los otros ¿Tirano? ¿Tirano, puedes abrir la puerta? ¡Claro! Mmm... La puerta está bloqueada Y no creo que ceda Amy... Tírala abajo con tu martillo ¿Eh? Empecemos a... A buscar pistas Como que no quiere tirar la puerta abajo, ¿no? Voy a mirar por aquí Conozco a Amy, está ocultando algo ¿Ah? Supongo que ella... Despertó antes que nosotros Y... Algo pasó, ¿no? Escucha Yo sé que soy el detective aquí Pero todos los detectives necesitan A un compañero Necesitaré tu ayuda Bueno, dice que necesitamos pistas Del porqué Amy está actuando así Vamos a interrogarla Vamos a buscar algo alrededor Entonces... Vamos a mostrárselo a Amy Para ver qué es lo que está pasando En esta situación, ¿no? Bien... Tomar evidencia E interrogar Acá estoy como recordando Lo que me decía el conductor, ¿no? Que tengo que... Que hacer todo lo que esté en mi poder Para que los visitantes La pasen bien, ¿no? Puedes contar conmigo, Tails No me volveré malo como tu ex compañero Lo hizo Feliz de oír eso Ahora vamos a buscar ¿Qué es esto? ¿Una vara? La punta está rota Se ve como que originalmente Estaba unido a algo, ¿no? No estoy seguro Si esto está relacionado con el misterio Pero... Vamos a seguir mirando Me lo agregué al inventario Por las dudas No puedo mirar alrededor O sea, esto es lo de acá Tengo estas cosas Que no sé qué son Parecen... Me lo agregué al inventario Por las dudas Es como y galletas O la verdad ¿Qué piensas, Tails? ¿Quieres que te cocine algo de esto? Cuando salgamos de aquí, seguro Normalmente no uso el microondas Prefiero cocinar Le gusta cocinar pizza a la piedra Solo tendré almuerzos de microondas esta semana Ok, esto lo puedo repetir por lo que veo No hay nada más No hay nada más Siempre hay algo oculto en la basura Vamos a chequear Lamentablemente está vacía Pero por otro lado Es un buen cesto De basura, ¿no? Está bastante limpio, dice ¿Qué chico tan optimista? La señal está para cuando están limpiando Una vez me resbalé porque no estaba puesta esa señal Por suerte Sonic estaba ahí para agarrarme Wow, Sonic realmente es rápido como dicen, ¿no? Pero él iba tan rápido que también se... Se resbaló en el jugo ese que estaba en el piso Y terminaron en... Nos deslizamos hasta un carrito de... De compras de un señor, dice Como que se resbalaron y se fueron hasta ahí Bueno, en la intención lo que cuenta sería la traducción de esto Amy con una cuchara, a ver ¿Qué es lo último? ¿Encontraste alguna pista? Encontré una cuchara Si encontramos dos más podremos... Cavar, ¿no? Dice Cavar en un tren Voy a seguir mirando Estar... No, espera... Talc... Nevermind Uy, no sé qué poner acá porque todavía me faltaba esto de acá Pongo Nevermind Debe haber alguna otra manera de salir de aquí Ahora le vuelvo a hablar, pero ahí quiero ver esto Eh... El estante está bloqueando la salida El tirano Mira cerca de aquí Mira cerca de aquí Parece como si estuviese... Mordido, ¿no? O golpeado, no sé No hay nada en lo que el estante se pueda haber caído Y estoy seguro de que este daño no estaba aquí antes El tren... Tiene buena... Buen mantenimiento Siento que esto es importante Deberíamos anotarlo Bueno... El... El coso este está... Lo anotamos en el inventario Creo que encontramos suficientes... Pruebas Vamos a interrogar a Amy Amy Creemos que te hace... Estás escondiendo algo ¿Qué? ¿Tú me acusas a mí en mi propio cumpleaños? ¿Cómo te atreves? Esto no va a ser fácil ¿Verdad? Estoy atrapada igual que ustedes dos aquí Estoy atrapada igual que ustedes dos aquí ¿En qué mundo se les ocurriría que yo oculto algo? Amy despertó antes que nosotros ¿Qué estuvo haciendo en ese tiempo? ¿Qué estuvo haciendo en ese tiempo? Bueno, dice... Que se estuvo cocinando un perrito caliente Intentó escape Intentó escapar O... Es... Es... La asesina... Es la sospechosa del asesinato A ver... No tenemos ninguna prueba Yo diría esto. Tails le dice... No creo que haya estado sentada mientras nosotros estábamos noqueados. Seguramente intentaste escapar del clóset. Pruébalo. Muestre mi evidencia donde haya intentado escapar. ¿Tenemos evidencia para probar eso? Tirano, déjame chequear lo que anotaste antes. O sea, acá le tengo que mostrar lo que tengo de evidencia, ¿no? Una vez que lo hayamos deducido, le vamos a poder mostrar nuestro argumento. Muy bien, hagámoslo. ¿Qué tengo para demostrarle a Amy que intentaba escapar del clóset? Esto, ¿no? O esto. ¿Qué? ¿Un armario roto va a probar que yo intenté escapar? No hay ningún argumento en esto. Ok, Tails. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo es que podemos relacionar ese golpe a Amy? Ahora yo tengo que explicarme a mí mismo. Eh... Verás... Eh... Cuando me quedo... Perplejo... Me gusta pensar... ¿Qué haría Sonic? ¿Qué haría Sonic? Sonic es una fuerza a tener en cuenta. Él siempre está corriendo para recoger anillos, aplastando a los malos. Él nunca pierde. Suena como uno de esos juegos de... Eh... Que nunca terminan. O sea, esos juegos que estás corriendo todo el tiempo y nunca terminan. Juego eso mucho en mi teléfono. No. Oh, claro. Lo que sea. Que funcione. Solo cierra tus ojos y piensa. ¿Qué haría Sonic? Y encontrarás tu argumento. Muy bien. Demostremos que no estamos mintiendo. Sigamos con las pistas. Y... Hagamos una remontada épica. A ver... Como Sonic lo haría. Piensa. A ver... Uh, cuidado que ya tiene... Uh, no sabía que tenía un minijuego esto así. Copado. Se viene, eh. Veinte anillos toca, a ver. Uh, espera. Voy a agarrar un millón, ¿no? Ya está, ya gané. Llegué a la idea. Como un pro. Claro, el estante se cayó. Pero no hay nada alrededor para que el estante se caiga. Me estás diciendo... Que en ese tren que está bien... Cuidado. ¿Ese daño en el armario ya estaba desde antes de que... Subamos? ¿Ah? Bueno... Creo que alguien es responsable de haber golpeado ese estante. Pero no has dicho nada sobre la caída del estante. ¿Con qué se golpeó el estante entonces? Con esto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un palo? ¿Crees que realmente un palo podría hacer este daño en un estante así? Piensa. Bueno, se viene otra vez. Veinticinco. Piensa. Lo ad dessinco ya le digo también... Sin mo kysama. También... I- ¿ Rose? STC administración y luvia. ¿Se acercaba que yo podía acerder la cibuja se aca o regarderla? ¡Claro, tienes razón! Un palo no podría estar haciendo este tipo de daño. Oede. Later. ¿Pero qué me dices si estaba unido a otro tipo de cosa? ¿Como a un martillo? Esto era para manejar tu martillo, ¿no? Pico Pico Hammer Intentaste golpear el estante, pero fallaste Y el mango de tu martillo se rompió de inmediato Es como ustedes dicen, trate de sacarnos de aquí con mi martillo, pero fallé Le di un gran golpe a la estante y bueno, se rompió, ¿no? Pensé que no era gran cosa y traté de ocultarlo, pero supongo que me descubrieron Parece que está como realmente apenada por la situación Nunca creí que tu martillo se pudiera romper de esa forma Era una de mis copias de seguridad, es un poco más ligero para llevar, no pensé que lo necesitaría Bueno, para tu suerte soy un detective, pero también soy mecánico Déjame ver las dos partes del martillo Apretamos un poco por aquí, un poco de grasa por acá y arreglado Arreglado Oh Tails, muchas gracias Bueno De acuerdo con mis cálculos Si tu golpeas en esta parte del estante Se romperá Muy bien, atrás Bueno, al estante se fue a la mierda Increíble Lo logramos, estamos libres Vamos a salir de aquí Espera Eso es ¿Sonic Muerto? No puede ser Está con la pose de Yamcha Más o menos, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo, pero es parecido ¡Sonic! ¿Alguien hace signo a mi querido Sonic? Parece que el juego ha empezado Encontraré a quien hizo esto Amy, espera Quiero averiguar quien hizo esto Yo también Espérame Qué locura, ya estoy agotado Eso es bastante convincente, Sonic ¿Sonic? 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 ¿Lo mataron en serio? Me cago en la risa Dice Dice Cuerpo Entumecido Como está re duro No se puede mover ¿Qué estás diciendo? No puedo entenderte Necesito descansar O sea, no está muerto Parece Pero está hecho mierda Y no sé si O sea No es actuación esto O sea, evidentemente pasó algo posta ¿Sonic? 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 ¿Él está realmente herido? Él no se está moviendo Él no se está moviendo ¿Estas son heridas reales? Le estoy poniendo las manos Y no siento el pulso ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Es esto parte de... El misterioso asesinato? ¿O esto es en serio? ¡Sonic! 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 ¡Oh, no! Empiezo a paniquear Cálmate, tirano ¿Qué es lo que haré? Otra vez lo mismo ¡Ja, ja, ja! Estos visitantes Son increíblemente renombrados Lo cual significa Que ellos son muy ricos Así que bueno Dejaré todo en tus manos, tirano Mi fa... Mi empleado favorito Seguramente usted No me defraudará En esta última... En este último viaje ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Tengo que ir con Amy Y con Tails Y llegar al fondo de esto Si esto es parte del juego No puedo arriesgarme Voy a mantener a todos a salvo Conductor Celo Seguro Bueno, este era todo como el... La introducción, ¿no? Saluncar, bueno Oh, miren este lugar ¿Qué vamos, con Amy o con Tails? Yo prefiero ir con Tails Yo prefiero ir con Tails, la verdad Hey Tails, ¿dónde estás? ¿Tirano? Estoy aquí Creo que Amy anda por ahí Está muy emocionada ¿Necesitas algo de mí? Eh... sí Necesito preguntarte algo ¿Cómo puedo decírtelo? Eh... ¿Qué pasaría si Sonic estuviese herido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se está riendo? Sonic no se rendiría tan fácilmente Está en un tren lleno de amigos Nada podría pasarle Estamos todos aquí para lo del misterio de Amy No hay de qué preocuparse, te lo prometo Además Sonic le gusta dormir en diferentes poses extrañas Pero está bien Bueno gente, lo vamos a dejar acá, este capítulo La verdad que está siendo graciosa la novela visual esta Quizás sea un poco larga, la verdad que no tengo ni idea de cuánto dura Pero bueno, si les está gustando yo las voy a seguir subiendo Y si no, bueno, lo dejamos acá Como un capitulito para que ustedes lo jueguen después Porque el juego está gratis en Steam Así que, bueno Nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo juego, gente Adiós Dale like y suscríbete para subir más videos así Además, también podés seguirme en mis redes sociales Como en Instagram, Twitter y también en Twitch Los espero